Esto es la carretera, donde hay muchos coches. Esto es la terminal de Guagua. Vamos a acercarlo un poquito. Son las 12 y 24 del mediodía. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Estoy grabando reportajes sobre Tacoronte. Esta es la plaza de la estación. Vamos a acercarlo un poquito. Hay 3 gentes ahí esperando la guagua. Le pegué a su palmera, ahí al fondo. ¿Vale? Esto se coge todo. Así, esto es para hacer un reportaje sobre Tacoronte. ¿Ok? Ve que es grande. Y esto es parque a coche. Esto es un parque a coche, que se entra por delante. Pero no hay nadie. Eso, pero abren la puerta para aparcar coche. Aquí. Ahí no hay. Esto se acaba el reportaje de hoy de Tacoronte. ¿Ok? Así. Para YouTube. Es grandísimo. Mira qué grande es la plaza de la estación. La parmera. Y la terminal de guagua. De Tacoronte. Todo esto es Tacoronte. ¿Ok? Todo esto. Aquí se acaba el reportaje de hoy. Chao. Chao.